En este lugar, aquí, aquí fue donde plantamos tu placenta, tu placenta y tu cordón umbilical. Y en este lugar te presenté a la madre tierra, al cielo, a los ancestros, a los elementos, a los dioses, como tu hijo. Como un nuevo niño que viene a la tierra sabiendo que su mamá siempre va a ser la Pachamama y su papá siempre va a ser el cielo, el cielo, arriba y arriba el cielo. Sí, y con mi cordón hacer esa representación de que siempre permaneces conectado a tu mamá, a quien te dio la vida. Ella nos dio todos los nutrientes para estar aquí. Y aquí estamos, en este lugar, Sajir, donde naciste tú, en tu placenta hasta acá. ¿Sí? Sí, sí. Y nos entregamos tabaco, nos presentamos a los elementos. Y acá es, en donde hicimos yoga el día de tu parto. Mi lugar favorito siempre ha sido este. Porque yo vivía acá en el camper. Y allá arriba, como que en la montaña había mucha gente y me gustaba bajar acá y ver todos estos árboles. Y simplemente es como que muy callado, tranquilo. Sí, ese es mi lugar favorito. Súper favorito. Pues aparentemente de alguien más ya es. Hay muchos sillones. Sí, sí. Vamos a ver las sillones. ¿No es un bebé? Sí, sí. ¡Ja! ¡Jalequito! Mosquitos, ¿no? Y aquí meditamos, y aquí hicimos yoga, embarazada, mero día de tu parto, y aquí estuvimos haciendo meditaciones, sintiendo las contracciones, respirando. Aquí mismo. Te atu, besos floresitas. Atu. 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 Atu.